Hola, ¿qué tal? Yo soy Topaz Mercury de Caballeros Sin Cosoles y me tocó presentar el capítulo 3 de este podcast que estamos realizando, esta nueva actividad, lo van a poder ver en Spotify y en YouTube próximamente, obviamente los miércoles, no tenemos horario fijo, así que vamos a ir promocionando en las redes sociales, hoy vamos a estar todos, algunos miembros del staff, voy a ir presentándolos, comenzando con Alex, ¿cómo estás? Hola, bien emocionado por este podcast, muchos temas muy interesantes, entonces pues a ver, veremos qué tal sale. Excelente, Jen, ¿cómo estás? Preparadas, yo creo, he estudiado lo suficiente, sobre todo en fútbol. Sí, que ya estamos en las finales de la Eurocopa y de la Copa América, y Losro, ¿cómo estás? ¿Listo para este podcast? Claro que sí, bastante motivado porque considero que todo lo que vamos a tocar hoy es mi meromole, así que... Excelente, entonces agradecemos mucho que pues dejes tu me gusta y nos compartas en YouTube para que más gente pueda ver este podcast, y agradecemos mucho que nos puedan ver en este gran capítulo 3. Y comenzando el programa, vamos a abrir con un gran tema, ¿no? Bueno, estamos hablando un poquito sobre la E3 anteriormente en los capítulos que realizamos, y vamos a comenzar con Nintendo y con el aniversario de NES. ¿Qué se te viene a la mente, Losro, cuando tú piensas en esta gran consola de videojuegos de Nintendo? ¿Qué te llena? Uy, pues honestamente, Topaz, para mí son años y años de entretenimiento, ya que por mucho tiempo mi única consola fue un Nintendo 64, y después de eso, milagrosamente pude conseguir un NES, y hasta la fecha ahí lo tengo en buen estado, guardado, con su jueguito de Mario junto con el del Duck Hunt y su pistolita. Así que son horas de entretenimiento a pesar de que sean juegos tan clásicos, por llamarlos de alguna manera. Excelente, excelente. Ahora, Yentú, platícanos sobre esta gran consola. ¿Tú tuviste la oportunidad de jugar en ella? Y si sí, pues ¿cuáles son las franquicias que te gustaron jugar? ¿O si te tocó otra generación? No, yo ni nacía todavía. Todavía no. La pequeña. Sí, ya seguía más pequeña de lo que es normalmente. No, a mí, extrañamente, me dijeron que yo, porque no me acuerdo, tenía como tres años o menos, a mí me tocó la Nintendo 64 igual. No recuerdo mucho acerca, pero lo que sí me dijeron, o mi familia me contaba, era que me viciaba muchísimo con el juego que mencionó, este, el horror. Entonces, esta sería la consola que yo hasta la fecha conozco. Correcto. Alex, coméntanos, no más con la estructura del sistema. Obviamente fue una revolución en Japón, luego se expandió a todo el mundo. Nintendo siempre ha innovado, ¿no? Entonces, tú como ves, fue la semilla que causó que, pues, ahora grandes franquicias como PlayStation, Xbox y algunas que van surgiendo, ¿comenzaran? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La NES fue de una de las primeras consolas que llegó a quedarse en las casas de las personas. Y de personas de cualquier nivel, este, personas comunes. Y yo creo que desde ese momento donde un niño pequeño recibió la NES, desde ahí fue una persona que para el resto de su vida se convirtió en un jugador de videojuegos. Y de ahí eso le inculcó a sus hijos y sus hijos a sus hijos y no sé cuántas generaciones llevamos. Este, pero el caso es que sí, yo creo que sí. Yo creo que fue la primera consola que logró justamente eso, llegar a todos por igual. Sí, correcto. Ahora hablaremos un poquito sobre el día, ¿no? No lo hemos mencionado y es nada más y nada menos que el 15 de julio se lanzó la consola NES en, obviamente, el país del sol naciente, en Japón. De ahí, pues, hubo, pues, algunas modificaciones. Luego se vendió en Estados Unidos. Y para cerrar esta parte de, pues, como les comenté anteriormente, la semilla que dio Nintendo, porque luego se dio la rivalidad, también en Ojo, competencia con Sony y el surgimiento de PlayStation. Sé que es una pregunta complicada, pero se tiene que hacer. ¿Ustedes creen que Nintendo se está quedando atrás mediante, pues, funcionamiento de sus consolas que ahora tienen y las nuevas monstruosas que sacó Xbox y PlayStation? ¿O Nintendo nos va a sorprender en cualquier momento? Comenzando contigo, Alex, ¿cómo ves? Creo que Nintendo comprendió hace ya varios años que su control de consolas no es control de consolas en casa. O sea, ya no es control de consolas en casa. Ahora es, este, consolas portátiles. Y ahí es donde domina el mercado sin mayor problema. Donde tiene, donde alcanza a competir contra Xbox y contra PlayStation, que, por su parte, están dominando y están teniendo ellos su propia rivalidad en consolas de casa. Pero Nintendo ya no compita en ese sentido. Creo que lo han entendido bien, se han manejado bien y han apostado todo a consolas portátiles, que la verdad es que lo han hecho muy bien. ¿Tú qué piensas, Loro? ¿Realmente crees que Nintendo va atrás o va igual? ¿Cómo ves esa dinámica? Uf, pues, como mencionaste, es bastante complicado. Concuerdo mucho con Alex en el sentido de que domina demasiado en lo que es consolas portátiles. Porque si nos remontamos a un par de años atrás, porque después me siento muy viejo. Pues todo lo que fue Game Boy, luego el Game Boy Color, el Game Boy Advance. O sea, cuando salieron fue algo explosivo. Fue, literalmente causó otra ola de emoción completamente. Respecto a consolas de casa, no creo que se esté quedando atrás realmente. Yo considero a Nintendo una franquicia muy, ¿cómo decirlo? Nostálgica. Algo que no apuesta por algo muy nuevo, pero sí busca la manera de innovar. Porque el control de Wii U y también de Wii fue algo que, pues, no pudimos ver mucho en Xbox o PlayStation antes. Hasta cierto punto. Fue hasta mucho después que lo pudimos ver. Y en las últimas consolas, bueno, la última consola que fue el Nintendo Switch. Me gustó esa dinámica que le dieron de, ah, sí, lo puedes jugar en tu casa, en tu pantalla, como una consola normal. Pero tienes la ventaja de que te lo puedes llevar. O sea, volvemos a lo de una consola portátil. Así que realmente, ya centrándonos bien en la pregunta, no creo que se estén quedando atrás. Simplemente considero que ellos van más por la nostalgia que por otra cosa. Hablando, y para concluir este tema, sabemos muy bien que a Japón le gusta más, y realmente también por sus jornadas largas de trabajo, pues, el manejar los videojuegos en el móvil o en algo que puedan llevarse al trabajo. Y bien comentó los Royalex, pues, la Nintendo Switch por eso ha logrado acaparar mucho, mucho mercado en Japón. Y para terminar en este tema, Jen, ¿tú cómo ves? ¿Realmente es difícil jugar en el metro, en el camión, en el carro o en tu mismo trabajo? ¿O lo podrías relacionar fácil? Pues, yo creo que ahí depende del país. Aquí en México, yo considero, y muchos estarán de acuerdo, que sí es bastante difícil jugar. Y sobre todo, llevar algún equipo tecnológico. Pero, si nos vamos más a Japón, yo creo que es algo más común. Por lo que yo sé y por lo que he platicado con algunos amigos que he tenido de allá de Japón, ellos prefieren más estar encerrados en sus casas jugando con la consola que estarse la llevando a algún lugar. Ellos más prefieren un rato de juego entre amigos en una casa, algo tranquilo. Correcto, así concluiremos este tema interesante con el que abrimos este podcast capítulo 3. Y vamos a algo interesante también, algo deportivo. Estamos en la Eurocopa y Copa América que está concluyendo. Hoy que estamos grabando el podcast, concluyó el partido de Colombia-Perú con una gran victoria de Colombia 3 a 2. Y quiero abrir con eso. Se esperaba el resultado. Alex, ¿tú cómo viste ese tercer lugar que Colombia se ganó? Creo que se lo merecía, aunque sí estuvo peleadito el partido. No fue tan claro que Colombia tuviera la victoria. O sea, no estuvo tan claro durante el partido. Sí se vio como mucho movimiento. Sobre todo creo que Perú tuvo más dominio del balón. Tuvo mucho más control. Pero a la hora de tirar, a la hora de llevarlo al frente, Colombia tuvo esa cosa decisiva, esa precisión decisiva de... Tal vez no tenemos tanto control del balón, pero cuando lo tenemos, va para el frente. Va para intentar entrar a la portería. Entonces, al final creo que se lo merece, pero sí estuvo muy reñido el partido. Excelente. Ahora contigo, Lorro. Sabemos que para las grandes potencias del mundo futbolístico, un tercer lugar no les llena. ¿Y tú cómo ves este tercer lugar de Colombia? ¿Necesitaban estar en la final? ¿Fue un buen rendimiento llegar hasta el tercer lugar? ¿Tú cómo ves esa parte? La verdad, considero que se lo tienen bien merecido. Llegaron, honestamente, más lejos de lo que creí después de saber cómo iba a estar un poco acomodado su cuadro al iniciar la Copa América. Pero debo admitir que también Perú me sorprendió bastante. O sea, fue uno de los equipos que cuando vi que le ganó a Chile fue como de ¡Ay, canijo! O sea, vienen con todo. Vienen con las ganas de ganar esta competencia. Malamente se toparon contra un gigante, lo que es Brasil. Y pues ahí ya sabemos que Brasil tiene un dominio completo en el partido. Entonces ya con ese tercer lugar, pues lo veía peleado, pero no creí que tan peleado. O sea, realmente me sorprendió ver un 3-2. Favor Colombia, obviamente. Así que yo creo que al final, tanto el tercer lugar como el cuarto lugar lo tienen muy bien apaludido, muy bien merecido. Jugaron siempre con toda la actitud. No se rindieron, dieron todo hasta el final. Correcto. Y Jen, para cerrar esta parte de, pues el tercer lugar que se dio en la Copa. Y vas a iniciar también el siguiente tema de la Copa América, que obviamente es la gran final. Argentina-Brasil, las dos potencias del fútbol sudamericano y de todo el continente, cabe decir. Pero menciónanos, ¿te gustó? ¿Sentiste que Colombia iba a ganar o tú ibas con Perú? Y también, ¿quién va a ser el nuevo campeón de la Copa América, Argentina o Brasil? Ay, ahí sí tengo un debate. Lo he estado meditando durante varios días, pero ahorita la primera pregunta. Yo sí vi algunos partidos de cerca de Perú. Realmente, aunque no soy tan tan deportiva, me llamó bastante la atención la manera en la que se prepararon este año. Ya que anteriormente, pues también me habían dicho que Perú era bueno, pero le faltaba algo. Y creo que este año de verdad hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, yo sí iba esta vez con Perú, sí confiaba en ellos, pero como siempre, nunca le atino. Y contestando la segunda pregunta de Brasil contra Argentina, es un partido bastante emocionante, diría yo. Yo sigo diciendo que Brasil va a seguir ganando y pues ya ahí vieron mi predicción, o la van a ver. Así que Brasil, no me decepciones. Muy bien, muy bien. Entonces, Jen va con Brasil, con Aymar y con toda la caipiriña. Y vamos contigo, Alex. Vamos contigo, Alex, que vamos a seguir en esta gran final, Argentina-Brasil. ¿Será que por fin se le da a Messi? ¿Ha llegado a las finales? ¿No las gana? ¿Sufre? ¿Se le denominó pecho frío porque se tiemblan las manos y las pies y todo cuando llegan a las finales? Entonces, en mi opinión personal, creo que no. Creo que no podemos cargarle todo el peso a él, aunque es uno de los mejores jugadores del mundo. Para muchos, el mejor. Pero tú coméntanos, porque tiene a Brasil, tiene a Neymar, que también es la magia pura. Y tiene un gran cuadro brasileño que se está renovando con Vinicius Junior del Real Madrid, con varios jugadores que tienen, que están empezando a ver que Neymar sí puede cargar al equipo y ser ese emblema que en algún momento fue Ronaldinho, fue Rivaldo. Entonces, ¿Brasil o Argentina, Alex? Me ponen en un debate. Concuerdo con Jen. Aunque me pese a concordar con Jen, concuerdo con Jen. Brasil, yo creo que va a ganar. En general, ha tenido un mejor desempeño. No dudo que Argentina vaya a pelearlo con todo lo que tiene esta final, porque finalmente es una pelea de gigantes. Aquí va a haber golpes, aquí va a haber gritos, aquí va a haber mucho movimiento. No lo dudo. Y bueno, concuerdo con lo que decías hace rato, que no podemos cargarle todo el trabajo del equipo a una sola persona. No dudo que estos ídolos que tenemos, Messi y Neymar, sean de mucho apoyo, sobre todo apoyo moral, a los equipos de... Está de nuestro lado, si se puede. Pero tiene que ser un muy buen trabajo en equipo, sobre todo ahorita, que va a ser una pelea enorme, aunque creo que Brasil va a ganar. Correcto. Ya tenemos dos, pues, que están con Brasil y llegamos contigo, Loro. ¿Qué vas a decidir? Porque Argentina tiene, pues, el reciente fallecimiento de Maradona, que es uno de los grandes referentes de Argentina, por no decir el más grande. Porque, pues, está Messi, que también para muchos es el más grande actualmente. ¿Tú qué piensas? Porque Argentina se la debe a su pueblo, se la debe a los aficionados de Messi, se la debe a muchos. Y la quieren cobrar hoy, esta vez en esta final. ¿Tú cómo ves, Loro? Yo, honestamente, desde que vi cómo estaba avanzando Argentina, puse toda mi esperanza sobre Argentina, la verdad. Siento de todo corazón que ya es el momento de que Messi gane un equipo con... Bueno, perdón, un título con su equipo nacional. Se lo merece, es justo que lo gane realmente. Si hablamos sentimentalmente, hay que tomar en cuenta que Messi ya no está tan joven. Messi está en una recta de subida en la cual está a nada de retirarse de jugar fútbol a un nivel como lo está haciendo ahorita. Que justamente es la misma recta en la que se encuentra Cristiano. Bueno, entonces, yo considero que Messi lo merece. Ahorita Argentina tal vez no esté a la altura de Messi para seguirle el juego. Pero, sin embargo, están conscientes de eso y están haciendo un esfuerzo. Y se ha notado en los partidos realmente que están haciendo un esfuerzo por tratar de seguir el ritmo de Messi. Sí, Brasil va a ser un equipo completamente formidable. Pero toda mi esperanza está en Argentina y Messi. Correcto, tenemos un 2-1 a favor de Brasil por el momento del que va a ser campeón. Y mi opinión personal es, a pesar de que no soy partidario de Messi, lo quiero ver. Lo quiero ver ganar por fin. Creo que se lo merece, que le ha echado ganas. Que el fútbol merece que uno de los mejores jugadores de la historia gane un torneo importante con su selección. Y voy con Argentina y con Messi para esta gran final. Vamos a ver si acertamos. Se cierran las apuestas aquí en el staff. Termina 2-2. Y a ver si la tiramos. Vamos a penales. Uy, nos vamos a penales. No, ni digan que está la Eurocopa. Los últimos partidos se fueron llenos de penales. Y pues obviamente, hablando de finales, pues vamos a otra del otro lado del charco. Como comentan muchos, en Europa. También se va a llevar una gran final en la Eurocopa. Y voy a comenzar contigo, Loro. ¿Cómo ves esa Eurocopa? Esta gran final que, como mencionamos en podcasts anteriores, pues se fueron dando varias sorpresas. Y para tu servidor, pues está el que quería, que era Italia. También está Inglaterra con ciertas dudas en el último partido. Que se están reclamando que no era gol, que sí era gol, que no era penal. Y Dinamarca se fue muy molesto de estas semifinales. Entonces, ¿cómo ves esta gran final? Uy, bueno. La final, después de ver los partidos, pues era algo, creo que un poco predecible. Italia-Inglaterra. No voy a negar que el partido de Italia contra España estuvo bastante reñido. La verdad, no esperaba que España fuera a alcanzarlos de esa manera. Aunque se notó inmediatamente con la entrada de Morata que querían conseguir ese gol sí o sí. Incluso más. Se notó en todos los cambios que hizo. Lamentablemente, siento que hicieron cambios muy tardes. Entonces, eso afectó bastante. En el partido de Inglaterra-Dinamarca, vi el puro resumen. Y, no sé, siento que sí fue un partido bastante conflictivo, como mencionaste al principio. Pero, ya que todas mis esperanzas al principio estaban con Francia, que terminaron eliminados. Entonces, voy a decir que, honestamente, voy a ir completamente con Italia. Era mi segundo equipo así, este como que preferido por ganar la Eurocopa. Así que, diré que Italia se la va a llevar. Realmente tiene un buen cuadro. Donnarumma ha estado haciendo un excelente trabajo en los últimos partidos. Esperemos sea el mismo caso en este último. Así que, sí, voy completamente con Italia. Y, pues, a ver qué pasa. Porque puede sorprender. Correcto. Alex, como has visto en los periódicos, que, obviamente, Dinamarca se fue molesto de las semifinales. Decían que le robaron, que no era penal, que no era gol, que no era... Así que ya estaba amañado. Sí, fueron fuertes declaraciones de varios periódicos de Dinamarca. En los que indicaban que le están apoyando a la selección inglesa. Para que sea el nuevo campeón de la Eurocopa. Como en su momento, cuando fue el Mundial del Fútbol en Inglaterra, con un gol fantasma, porque no fue un gol verdadero, Inglaterra se hizo campeón. Entonces, sí son temas delicados. ¿Tú realmente crees que sí se le quiere dar la Eurocopa a Inglaterra? Porque, seamos sinceros, tiene un cuadro espectacular. Tiene jóvenes con súper talento que ganan y están en los mejores equipos. Entonces, talento hay, pero ¿tú crees que sí les están dando la manita? ¿Y por quién te vas en esta gran final también, Italia o Inglaterra? Ay, ¿por qué me pones entre la espada y la pared? Como dices, es un tema muy delicado. Muy delicado. Lo que diga, sea lo que diga ahorita, alguien me va a ver feo y otro alguien me va a aplaudir. Estoy justamente recordando lo que leí y todo esto. Viendo de nuevo los resúmenes, el resumen justo de la Inglaterra-Dinamarca. Y creo que Inglaterra sí tuvo un mejor partido que Dinamarca. Honestamente, creo que lo tuvo mejor. No sé si, dadas otras situaciones, hubiera ganado Dinamarca. Pero le ha echado ganas en esta Eurocopa. Veremos la final. Igual Italia le ha echado muchísimas ganas. Que hayan llegado a la final Italia e Inglaterra. No era algo que es completamente inesperado, que haya sido completamente una sorpresa. Pero sí es algo que sorprende. Es un bonito cambio ver a estos dos equipos que han tenido muchos cambios, que le han echado ganas. Yo me iría por Italia. Recordando, es algo que justo mencionabas en episodios pasados. Que mencionabas desde hace mucho tiempo, desde que empezó la Eurocopa. Y sí, va a estar complicadito. Inglaterra le ha echado ganas. Inglaterra le ha echado ganas, pero Italia, yo creo que Italia va a ganar. Ok, vamos tres aciertos contando el mío que va a ganar Italia. Y para cerrar esta Eurocopa y este momento deportivo del podcast. Jen, ¿tú cómo ves? ¿Dinamarca se está sintiendo como mal perdedor? ¿O realmente sí le robaron el partido? ¿Sí le están echando la manita a Inglaterra? ¿Y quién es tu futuro ganador de la Eurocopa? ¿Italia o Inglaterra? Pues, yo creo que de cualquier manera, si hubiera, supongamos que le hayan puesto o le echado la mano a Inglaterra, ¿no? Yo espero que Italia se vengue, así como yo me vengo muchas veces de varias personas. Entonces, de cualquier manera se va a hacer justicia. Espero, y espero que los de Dinamarca, si mal no estoy, apoyen a los de Italia para que estos tengan más motivación. Y así, en dado caso de tanto enojo que tienen, pues no ganen los de Inglaterra. Correcto. Entonces, pues como pueden ver, para cerrar esta segunda sección, que fue la deportiva, todos estamos en el staff creyendo ciegamente que ganará Italia. Y así concluimos esta parte deportiva. Y continuando ahora nuestra siguiente sección en este podcast Caballeros Cinco Soles, capítulo 3, pues llegamos a un tema interesante, ¿no? Una franquicia de videojuegos muy rentable, un Battle Royale que ha tenido colaboraciones con infinidad, infinidad de marcas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de una reciente, pero vamos a comenzar con Fortnite. Y para abrir este tema, Lorro, ¿has jugado alguna vez Fortnite? ¿Qué te parece Fortnite? Bueno, pues debo de admitir que últimamente lo he jugado más de lo que me gustaría admitir. Pero, pues no sé, me recuerdo que en el momento cuando salió, o sea, la primera temporada del primer capítulo, fue guapo, o sea, fue el boom de los juegos Battle Royale. Y, pues no sé, se popularizó yo creo que bastante rápido. Los pro players salieron también demasiado rápido del cascarón. De repente aventabas un balazo y te construían cinco departamentos, una torre Eiffel y el palacio de Buckingham. Pero, no sé, recientemente lo veo un poco más atractivo que al principio, por lo mismo que dijiste, han tenido muchas colaboraciones. Entonces, no sé, yo creo que actualmente está en un punto en el que no creo que pueda mejorar, pero sí seguir sorprendiendo. Muy buena introducción, Lorro sabe del tema, viene afilado, afilado nuestro buen compañero Lorro. Pero, ahora vamos contigo, Jen. ¿Cómo ves Fortnite? ¿Te gusta? ¿Tú ves que es más mercadotecnia eso de estar haciendo colaboraciones con todos? ¿O realmente sí vale la pena las skins para tu personaje y estar viendo a tus personajes favoritos? Pues, yo como tal no lo he jugado, pero mi primito, bueno, mi sobrino más bien, se vicio mucho con el videojuego. Entonces, en lo que veía, la emoción que le transmitía a él, ¿no? El poderse, conseguirse las skins de sus personajes favoritos, de algún, no sé, superhéroe o algo que le gustara. No creo que sería más, no creo que sea mercadotecnia. Yo creo que sí es llamativo para la audiencia, sobre todo porque marca tal vez a algunas personas a la infancia de algunos. O incluso llama a conocer más la historia de lo que es Fortnite. Muy bien. Vemos que el tema va profundizándose un poquito. Vemos que Fortnite, pues, para los que no conocen, es un videojuego Battle Royale. ¿Qué quiere decir Battle Royale? Bueno, pues, tienes un equipo o puedes ser individual. Caes en una zona específica donde todos empiezan a agarrar a balazos. Y el que sobreviva o el equipo que sobreviva, pues, gana la ronda y gana la partida, ¿no? Y, pues, hay diferentes videojuegos que realizan esta gran, gran forma de realizar una actividad en equipo o individual. Y Fortnite fue uno de los pilares. Puedo comentar que fue uno de los que más reproducciones tuvo. En su momento fue el mejor de los mejores, por así como dicen algunos. Y, Alex, cuéntanos, ¿a ti qué temporada te gustó más? ¿O tú crees que Fortnite no ha sido lo que tú esperabas? ¿O sí es lo que esperabas siempre? ¿O algunas temporadas? Cuéntanos más o menos tu visión de lo que es Fortnite. Si te soy muy honesto, jugué Fortnite en algún momento cuando fue primera o segunda temporada. Pero literal de como una partida en primera temporada, como tres en segunda temporada y se acabó mi vida en Fortnite. Personalmente no es mi estilo de juego. O sea, es un juego muy movido a la hora de te encuentras a alguien y, como dijo Loro, de pronto ya tienes media ciudad armada y tú tienes que armar la otra media ciudad y a ver a quién le quedó mejor y luego disparar y todo. Eso a mí no me encanta. Pero yo creo que las primeras temporadas, temporada uno, temporada dos, fueron temporadas que llegaron para establecer esto es Fortnite, así se juega Fortnite, este es el tipo de ambiente que se forma en Fortnite y creo que son excelentes temporadas solo por eso. Y yo creo que de las más recientes, creo que le han metido mucho al tema de universo Fortnite. No sé si me explico, con todo el tema de las colaboraciones, con todo el tema de meter skins de personajes de universos. Entonces, vimos los de Marvel, ahora estamos viendo de DC, le han metido mucho a la historia y honestamente de vez en cuando sí lo veo y es como de, ah, está interesante. Todavía no me llama lo suficiente como para meterme bien, pero sí llama la atención. Entonces, entre las primeras o estas últimas. Tomando el tema que comentaste sobre las colaboraciones, pues vamos a retomar un poquito esa parte de los cómics que realizó Fortnite con diferentes franquicias. Ahorita está con nada más y nada menos que DC y un cómic bastante interesante con tema obviamente relacionado al videojuego, que es un Battle Royale y la historia que se desarrolla temporada tras temporada en este videojuego y ahora incluyendo a Batman y algunos personajes de DC sí, es bastante interesante. Y a lo que voy, tú cómo ves esa parte, los cómics de por sí han estado en peligro de extinción algunas veces, más los físicos por los altos costos, por la distribución y ahora manejar este formato digital más que físico, porque también hay algunas cosas físicas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un revivir del cómic o el cómic nunca ha muerto? Yo siento de todo corazón que el cómic realmente no ha muerto. Sí, no hay que negar que pues se mudó a otras plataformas, como muchas cosas actualmente se están mudando a otras plataformas, pero así tal cual que haya muerto el cómic, no. Sí hubo un momento de estancamiento, debo de admitirlo, pero tal cual una muerte del cómic, pues no, la verdad que no, porque incluso si te vas con personas un poco más jóvenes, o sea, estamos hablando 10 años más chicos que nosotros, sí te ubican un cómic, o sea, saben lo que es un cómic y más si están metidos en toda esa cuestión, en algún momento tuvieron un cómic entre sus manos, o sea, y con cómic, hablo de cómic tal cual, una novela ligera, algún manga, cualquier cosita, o sea, lo tuvieron entre sus manos, lo gozaron, lo disfrutaron, pero hasta ahí, porque pues no hay mucho que hacer con un cómic, más que cuidarlo y conservarlo todo lo que puedas. Muy bien, muy bien, interesante tu reflexión sobre los cómics, y para los que les guste este tipo de novedades en cuestión de cómics relacionados a los videojuegos, en este caso Batman con Fortnite, pues les damos algunos números que ya han sido lanzados, el número 1 fue el 20 de abril del 2021, el número 2, 4 de mayo, número 3, 18 de mayo, número 4, 1 de junio, número 5, 15 de junio, y el más reciente, que sería el número 6, el 6 de julio del 2021, y pueden buscarlo obviamente en Epic, o también en algunas librerías, algunos puntos digitales, y si les interesa pues esta historia relacionada con el murciélago, que vende bastante, bastante en DC Comics, pues pueden buscarlo. Para concluir esta parte de Fortnite, Jen, ¿tú cómo ves este videojuego? En cuestión del mundo de los videojuegos Battle Royale, ¿crees que Fortnite se ha mantenido fuerte, o si ha disminuido ante otras franquicias, y se mantiene gracias a las colaboraciones? Pues, a comparación, yo me acuerdo que sí, también escuché un, bueno, el boom de Fortnite, y me acuerdo que muchos de mis compañeros en aquel entonces se viciaron, pero llegó una temporada en el que ya cuando empezaron a ser un poco más críticos con el videojuego, algunos, por no decir que la mayoría, lo dejó de seguir, llegó la toxicidad un poco, algunos streamers, por no quiero generalizar, pero sí tuvieron conflictos con eso, entonces, creo que se mantiene ahorita por las nuevas generaciones. Chance es también por lo de las colaboraciones, porque es bastante atractivo, pero yo creo que van a llegar otros mejores videojuegos que tal vez hagan que Fortnite baje un poco más. Totalmente de acuerdo, si no te actualizas, pues vas quedándote atrás, y Fortnite sí tiene un concepto que en su momento fue muy innovador, pero siento que sí se fue estancando, y luego el poder construir era una bendición, y luego se volvió una maldición, pero aún así, último dato interesante de esta franquicia, sería que el 21 de julio de este mes, pues fue el primer lanzamiento de Fortnite, y en opinión personal fue un gran juego, me tiene dado buenos recuerdos, pero sí está pasando por un momento complicado, esperemos lo resuelva, y continuaremos para nuestra última sección de este podcast número 3 de Caballeros 5 Soles, y hablaremos de algo que ya viene relacionado con lo anterior, con los cómics, vamos a hablar de la Comic Con, y vamos a abrir contigo Alex, ese problema que tenemos de la pandemia, de que sí quiero abrir, pero no me dejan, o abro y se contagian, entonces es complicado ese tipo de cosas, pero pues la vida tiene que continuar, y gente vive de esto, cosplayers, gente que obviamente hace una ganancia con todos los que van a este tipo de eventos, va a ser virtual, al parecer va a haber unos días físicos, tú como lo ves, si se podrá dar las dos, o terminaremos solamente con virtual. A mí me está preocupando, sobre todo ahorita que se viene verano, se vienen vacaciones, se empiezan a subir los contagios, que la cosa se ponga complicada, sobre todo ahorita que ya llevamos un muy buen rato en pandemia, llevamos un muy buen rato en casa, de pronto ya empezamos a escuchar de vacunas, pues yo siento que la gente se está empezando a relajar, y eso no es bueno, porque eso significa más contagios. Ahora, el tema con la Comic Con es que es un evento masivo, o sea, ahí vas y vas a meterte en un mar de gente, y la verdad es que eso es lo que hace a la Comic Con algo muy especial, llegar a tu comunidad, la comunidad de gente que tiene intereses, si no los mismos intereses, al menos intereses muy similares a los tuyos, creo que si se hace este formato híbrido con mucha menos gente, creo que va a perder un poco su toque, pero la verdad es que no sé si se puede hacer el formato híbrido para empezar, yo creo que terminará siendo todo virtual, porque si estamos pasando ahí por temas complicados respecto a la pandemia. Totalmente de acuerdo, se complica el pasar la duración de la pandemia, esperemos pronto llegue a su fin, y cinco décadas ya son de la historia de la San Diego Comic Con, se ha hablado en series, películas, realmente es una bendición ver a los personajes, interpretados por los actores en las películas, series, tan cerca, o sea, realmente es la magia pura de ver a tus personajes en carne y hueso, por así decirlo, y a lo que voy, ¿tú crees que se pierda mucho esa magia en el modo virtual? también hablando de que Marvel y DC dijeron, mejor yo la hago por mi cuenta, muchas gracias, ¿tú cómo ves esa parte? Pues, centrándome muy específico en la pregunta que hiciste, sí, la verdad siento que se perdería bastante magia, y hago la comparación referente, por ejemplo, yo soy mucho de conciertos, y por lo general, si voy a un concierto, compro el boleto más carito, el que me permite conocer al artista, y yo pues la sensación que tengo cuando veo al artista así de frente, que es como de fotito y todo, es algo que no cambiaría por nada en el mundo, siendo honestos, entonces, si lo comparo con el ámbito de, no sé, puedo tener así de frente, pues no sé, a Tom Holland, o a Robert Downey Jr., o a, este, Clint Hensworth, es como de, güey, lo voy a tener aquí enfrente, pero si después me dices, no, pues, a través de una pantalla, como de, ok, sí lo voy a ver, pero no va a ser la misma interacción, entonces, sí sé, yo creo que sí va a perder bastante en ese sentido. Nuevamente, totalmente de acuerdo, creo que, es complicado el vivir, de manera digital, y se pierden ciertos sentimientos, como las pláticas que hemos realizado en, promesas digitales, las entrevistas a diferentes, pues ámbitos, a gente de teatro, a gente de, arte, científicos, tiktokers, y, dicen, pues es que, no se transmite lo mismo, si no lo vives, ¿no? Entonces, es complicado esa parte, y viene una parte muy interesante, que, que creo que ha dado, mucho de qué hablar, en la Comic Con, ese tipo de funkos, que se van dando, por las nuevas, este, series, nuevas películas, platícanos ya, ¿a ti te gustan los funkos, o tú crees que también son, pues mercadotecnia, ¿cómo ves los funkos? ¿Realmente son innovadores, son bonitos? Y si sí, ¿cuál es tu favorita? Ay, los funkos, realmente, yo, si pudiera y tuviera el dinero, porque hashtag pobreza, pero, pero si tuviera dinero, yo creo que sí me viciaría un poco, en coleccionar los funkos, no sé, es que hay tantas categorías, yo creo que en general, yo, sería una mezcla, entre, Harry Potter, alguno que otro anime, este, por ejemplo, apenas va a salir, si mal no estoy, en esta Comic Con 2021, se anunció que iba a salir, una figura de, un funko de, de Scooby-Doo, que se ve bastante interesante, porque brilla en la oscuridad, realmente, yo, yo sí, soy fan de las cosas, que brillan en la oscuridad, por eso tengo, dinosaurios pegados en mi techo, entonces, yo, yo creo que, son algo ingenioso, algo innovador, y no, no son tanto de, de, ah, es un juguetito. Sí, realmente, fue una innovación, también no tan costosa, en cuestión de, realizarlo, y bien vendida, y pues, realmente se vende como pan caliente, en muchos lados, porque puedes realizar, de diferentes culturas, de diferentes series, películas, hasta te realizan uno parecido a ti, no, es una cosa, bastante interesante, Alex, tú, qué nos dices de los funkos? A mí, me encantan, pero de lejos, porque, como dice Jen, este, si, si empiezo a coleccionarlos, este, no, no voy a detenerme nunca, eh, y creo que ese, justo ha sido como, su mayor logro, el poder abarcar, de todo, y para todo, y, no pasarse, ¿sabes? o sea, sí, de pronto veo funkos, que digo como de, ajá, interesante que esté este, pero no de esta otra, este, serie, de esta otra película, lo que sea, pero, finalmente, sé que, hay alguien que va a llegar, y va a llegar buscando ese funko, en específico, entonces, yo creo que sí, en ese sentido, ha sido un, este, excelente logro de mercadotecnia, eh, vender esas cosas, y una vez que empezaron a venderse, eh, dudo que se dejen de vender pronto, y, bueno, ahorita, creo que la duda será, qué es lo que va a pasar en el futuro de Funko, de cómo van a seguir creciendo, porque ahorita lo obvio es que sigan creciendo con las series que van saliendo, eh, pero ya después, ahorita, por ejemplo, ahorita estaban sacando, este, un juego de mesa de Funko, esa, esa cosa, yo, o sea, yo la compré, porque me gustan los juegos de mesa, pero no conozco a nadie más que le haya interesado, para empezar, y, y creo que sí, están teniendo problemas, en, solo crecemos, haciendo los, las mismas cosas, pero de distintas series, entonces, a ver qué tal le va, pero yo creo que le está yendo bastante bien, y lo han hecho bastante bien su crecimiento. Totalmente de acuerdo, esperemos que vayan innovando, algunos van a ser tropiezos, como todo en la vida, pero pues, ¿quién no quiere un Funko de Caballeros Cinco Soles? Lo vamos a buscar, ¿cómo no? Uf, sí, por favor del staff de Caballeros Cinco Soles. Uf. Reventar a Alex por la ventana. Sí, esa es mala idea, o sea, mucho vudú. Exactamente, el vudú, el vudú. No me interesa, puedo tenerme enfocado, eso está 10 de 10. Y para concluir esta última sección, Lorro, ¿cuál es tu cómic favorito? ¿De qué personaje? ¿De qué franquicia? Uf, ok, este, posiblemente aquí tenga muchos altercados, porque tengo entendido que a mucha gente no, no le gustó esta, esta colección de cómics que salió, pero, eh, así la que, de las que más me han gustado hasta el momento, es la que salió hace un par de años, toda la, la saga de los universos negativos de Batman, eh, fueron, son una joyita, pero, tengo entendido que a demasiada gente les agradece que son bastantes malos, entonces, ya, veo, venir por ahí un comentario que diga, no, es que sí están bien feos, que no sé qué, pero, a mí en lo personal me encantan, o sea, esa, esa ideología de que realmente, todo, fue planeado por un ente, aún mayor para fregarse a Batman, es como de, güey, no, o sea, ya esto es demasiado. Híjole, también yo lo voy a mencionar, porque también es uno de mis favoritos, pero ahorita, Jen, cuéntanos el tuyo, ¿cuál es tu cómic que dices? Me gustó esta serie de cómics, este, estos episodios, esta historia, ¿de qué franquicia? Cuéntanos tu experiencia con los cómics. Ay, me van a poner aquí bien gacho, pero, 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 tal vez no es mi favorito, porque no, no, no soy así, cuando digas, ay, qué bruto cómics, pero, si me dijeran que tuviera que leer un cómic, o que fuera mi primer cómic, yo creo que empezaría con, todas, o el primer cómic de Spider-Man, es algo que me llama la atención, no he tenido la oportunidad, pero, yo definitivamente lo elegiría como mi primer cómic. Excelente elección, Spider-Man es uno de los que más vende, y uno de los que más interesa, y obviamente uno de los personajes más queridos de Stan Lee, en paz descanse. Alex, cuéntanos tu cómic favorito. Te, te iba a decir que no leo cómics, pero, me llegó la iluminación, así, el recuerdo mágico, de Watchmen, y Watchmen, uf, lo adoro, lo amo, es lo mejor de este mundo, y Watchmen, me quedo con Watchmen, no, no hay pelea, solo Watchmen. realmente es un excelente cómic, es una de las franquicias, muy interesantes, que dio otro rol en DC, fue realmente impresionante, un gran cómic, yo me quedo también con Heavy Metal, Black Metal de Batman, el Batman malvado, el Batman que ríe, todos los multiversos, es una historia muy interesante, ahorita es el que más me agrada, pero, también me quedo con lo que dijo Jen, de los cómics de Spider-Man, yo cuando era pequeño, sí compraba mis cómics de Spider-Man, porque es mi personaje favorito, de Marvel, entonces, me quedo con esos dos, estoy entre mi niñez, y ahorita, en los que he leído, pues el único que dije, wow, esta historia, uf, me explotó la cabeza, fue Batman Heavy Metal, y todo lo que está desarrollando, ese universo, y, muchísimas gracias, realmente, muchísimas gracias a todos, los usuarios, y suscriptores, que han escuchado, este capítulo 3, de Caballeros 5 Soles Podcast, agradecemos mucho, que nos sigas en nuestras redes, que son, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, y una reciente cuenta de Twitter, agradecemos mucho, que pases por ahí, tenemos un contenido muy variado, para que te diviertas, y compartas con nosotros, un poquito más del día a día, y nos vemos en la próxima, en este podcast, Caballeros 5 Soles. ¡ Schipfin! ¡ Schipfin! Gracias.